Territorio privado Entre los cerros y arroyos ahí se encuentran esperando En una curva del río, allá en las calles Durango Estaban unos hermanos que iban por Sánchez-Carasco Pura gente en el rancho Con sombrero y huarachas y uno de quince colgados Con caras mal encachados y el sombrero de helado Y unos rifles treinta a treinta con más ser acompañados Estaban los tres hermanos Gabriel, Mateo y Emiliano estaban muy bien informados Que a una gente de San Pedro Venían para matarlos Vamos a ver si es cierto Que allá en las calles son bravos Al fin llegaron al río Empezó la balacera entre los maimos y el sino Ay, quedaron varios muertos Hasta un caballo tendido Ya se acabó la ranchera entre los que buscaban crédito Esto pasó en el año Mil doscientos cuarenta que despidió a cinco gallos Quieren tarde de ser valientes Los cuerpos se dan bulto ensayo Vuela y vuela, palomita Lo de las calles ganaron Voy a afilar mi guitarra Para cantarle a Gabriel La canción ya mencionada Un saludo pa' los Sánchez Y también para las callas Es un placer mencionarme Desde mi sangre adorada Toma y compadre Toma y compadre